La siembra de frío en breve llegará a su primer mes de campaña y en Astuna solo se cuenta con fertilizantes químicos y combustible para garantizar la cosecha de tabaco y los granos comprometidos con el balance nacional. El resto de los cultivos dependen en primer lugar del clima y si este ayuda, entonces todo queda en manos de la ciencia. Como no hay cobertura de productos químicos, hay que trabajar aprovechando los biofertilizantes, los bioproductos, todo lo que nos permita trabajar. En el caso del frijol, por ejemplo, se está inoculando el rizodium. El rizodium permite, estimula la germinación en la semilla. Está también el CEFER, que es un fertilizante foliar líquido que sustituye a la fórmula completa, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, que también estimula todo el proceso de desarrollo en las producciones. Hay una estrategia también en la provincia montada para desarrollar el plátano, pero una estrategia fuerte en función de incrementar los niveles de yuca y los niveles de boniato, como disponibilidad. Son viandas estratégicas que tienen un programa de desarrollo en toda la provincia y en todas las bases productivas nuestras. Asegurar las cosechas en la actual campaña de frío marcada por severas limitaciones de insumos. Ese es el principal compromiso de los agricultores tuneros con la dirección del país y quizás no se logre todo lo que se requiere en el ámbito productivo. Probablemente lo que llegue al mercado no se corresponda con la demanda, pero no serán las carencias un pretexto para dejar de cosechar, al menos, los alimentos indispensables. Desde las Tunas, Jeis Nelvásquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.